Hola, miren amigos, aquí ya casi estamos finalizando nuestra receta de nuestros budines de zanahoria. Bueno, aquí vamos a continuar rellenando nuestros moldes. Miren. Bueno, como les habíamos dicho anteriormente, primero lo que hicimos fue echarles margarina o le puede agregar usted aceite al molde para que no se le pegue a la hora de bajarlo del horno. El horno lo vamos a poner a 350 por media hora. Miren qué delicioso nos quedan estos budines. Tendrían que hacerlos para que ustedes miren cómo nos quedan de rico. Miren. Y es una receta, como les dijimos, bien fácil de preparar y con ingredientes facilitos. Lo único que necesitamos solo va a ser la harina, la leche, el azúcar, la soda y la zanahoria. La zanahoria se la agregamos ralladita, miren. La rallamos, rallamos dos zanahorias, dos tazas de harina, una taza de leche, una taza de azúcar, una cucharadita de soda y le agregamos, eso es todo lo que le agregamos. Ya vamos a ver cómo nos queda el resultado final. Miren, miren cómo nos quedaron nuestros primeros. Estos ya los habíamos hecho. Y el horno, como les dijimos, tiene que estar a 350 grados. Ahorita los vamos a meter estos al horno, miren. Miren, este es nuestro resultado final. Así nos quedaron nuestros budincitos, miren. Qué ricos. Miren. Y nos quedan bien suavecitos. Miren. Nos quedan bien esponjaditos, miren. Rica, rica esta receta y fácil de hacer. Y siempre pidiéndoles, amigos, que porfa se suscriban, le den like, compartan nuestros videos. Y se suscriban. Y gracias a todas esas personas, pues, que se han suscrito. Últimamente agradecidos con cada uno de ustedes. Y dándole las gracias siempre a Dios, porque Él nos permite, pues, preparar nuestros alimentos. Y a cada uno de ustedes, gracias por siempre mirar nuestros videos. Y miren, esta es una receta súper fácil. Y nos queda un budincito, miren. Súper rico. Súper delicioso. Bien aguadito nos queda, nos queda bien esponjoso. Miren. 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 Y este es envoltura de plástico. Miren. Facilito se saca. Miren cómo nos queda. Miren. Rico. Delicioso nos queda. Muchísimas gracias, amigos, a cada uno de ustedes por suscribirse, por mirar nuestros videos. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Y siempre, pues, gracias por mirar nuestros videos. Y les estaremos dando otras recetas. Cómo hacer, cómo preparar unas donas caseras. Les vamos a enseñar también cómo preparar unos budines de mantequilla. En los próximos videos. Y siempre pidiéndoles que, por favor, pues, si tienen alguna receta, ustedes nos pueden darlas. Y nosotros las vamos a preparar para enseñarles cómo nos quedaron las recetas que ustedes nos dan. Y bueno, agradecidos siempre y muchas gracias. Hasta la próxima en un nuevo video con una nueva receta. Nos vemos y hasta pronto.